Bajo le guisamos un giro, la bala se colocó, va bien el centro, alegre de pecho, le pega... ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Esportivo Luqueño, Derli Zalegre! ¡Qué gran conclusión, qué gran definición! ¡Un golazo, señores! ¡La acomodó contra el pecho! ¡Giró y sacó el latigazo! ¡Disparo letal de Alegre! ¡Esportivo Luqueño amenaza el invicto de ser porteño en la olla! Luqueño está ganando el partido 1 a 0 En general fue una maniobra excelente del esportivo Luqueño No son solamente estos dos o tres últimos toques Sino varios anteriores en el trabajo de acercamiento hacia el costado derecho